Hola mis estrellitas del cosmos, pues estamos aquí en este hermoso y bello día y estamos con esta veladora que se llama 7 veces reversible esta veladora es muy pero muy buena para las personas que en algún momento están muy molestas muy enojadas con alguien, definitivamente ya se han hecho de todo, se han limpiado se han hecho toda clase de velación y no, pues con esta de 7 veces reversible 7 veces no se lo van a regresar 1, ni 2, ni 3 veces, 7 veces le van a regresar a la persona que los ha estado molestando, a las personas que los ha estado molestando enemigos ocultos o conocidos, se les va a regresar lo que les hayan hecho quien sea y por lo que sea, se les va a regresar y esta veladora dice así, esta veladora 7 veces, 7 reversible 7 veces regresa cualquier hechicería, este trabajo de santería y magia negra 7 veces reversible, regresa toda su enfermedad, toda mi enfermedad, mi mala suerte y toda salación que lo haya causado se devuelve así dice esta veladora, esta veladora es muy buena los ingredientes que vamos a ocupar para esta veladora es una cáscara de huevo, de huevo de gallina negra pero así van a buscar, van a ocupar el puro cascarón del huevo de la gallina negra así como está este cascarón, van ustedes a, pueden ocupar el huevito y la clarita y la yema y el cascaroncito lo van a guardar van a ocupar, van a ocupar, eh, cáscara, si, cascarita de ajo, si y van a ocupar, pimienta, van a ocupar pimienta negra van a ocupar un chile, un chile ancho, verdad, así como está este, este chilito ancho así lo van a, lo van a ocupar estos son los ingredientes que ustedes van a ocupar ahora, que más van a ocupar van a ocupar una esencia que se llama esencia de cedrón así se llama, esta esencia se llama esencia de cedrón ajá, bueno y van a ocupar, bueno, ya saben lo de siempre su agua bendita o su agua de hierba, su agua de siete machos y su polvo de oro ahora, en estas situaciones tan complicadas por la naturaleza, verdad porque, pues me queda claro que bueno, pues ustedes como ya, este, quieren que se le regrese a esa persona a esas personas que los han estado molestando por años y por siglos y por todas esas situaciones pues con esta veladora, ustedes van a hacer que esas personas pues ya no los puedan estar molestando, verdad, molestando y vamos a conseguir una pluma de color rojo vamos a conseguir una pluma de color rojo para escribir en un papelito, en una hojita si van a conseguir en una hojita, verdad este, para que en una hojita de las que ustedes consigan blanquita van a poner el nombre de sus enemigos, verdad hay gente que bueno pues no se acuerda, verdad o no o la verdad es que esas personas pues dicen yo sé que me está atacando alguien pero no no carburo quién es, verdad porque así pasa bueno, uno siente las energías pero realmente nosotros no sabemos quién sea entonces en ese caso pues vamos a a este a poner enemigos ocultos entonces nosotros vamos a conseguir una plumita de color rojo verdad bueno y vamos a conseguir un papelito un papelito que sea que no ocupen ustedes y van a poner lo siguiente, verdad van a poner yo y van a poner un nombre de ustedes deseo deseo que toda que toda mi enfermedad mi enfermedad mi mala suerte mi mala suerte mi tristeza se regrese siete veces a mis enemigos ocultos ocultos y conocidos y conocidos bueno ya que hayan hecho esto con el papelito pues lo van a tener aquí ya lo lo guardamos verdad aquí ya le pusieron verdad yo deseo que todo mi enfermedad mi mala suerte y mi tristeza se regrese se regrese siete veces a mis enemigos ocultos y conocidos bueno ya que hayan hecho eso ustedes bueno lo de siempre ya compraron la veladora reversible ya la compraron ya la tienen en sus manos bueno le van a poner agua bendita o agua de siete hierbas y le van a echar por toda la veladora ya le echaron por toda la veladora bueno ahora van a irse a ser desnuda y se limpia desde primero la cabeza el cuello los hombros y todo el torso lo más que alcancen de la espalda yo mucha gente no se alcanza la espalda no les recomiendo que le pidan a alguien que les haga el favor porque como esta es una veladora muy fuerte pues no queremos que la persona que nos está limpiando se le pegue pues si no está debidamente protegida o si no tiene la fuerza que necesita no es lo adecuado así es que bueno en este caso ustedes lo que alcancen y por sus partes íntimas sus piernas y sus pies se los tallan muy bien la planta del pie ya se vuelven a vestir y se vienen para acá y vamos a hacerle un una un triangulito en la en la parte de arriba siempre que vamos a atacar vamos a meterle este esta veladora le vamos a poner el pabilito hacia arriba bueno ahora le vamos a poner tres tres este lo que les dije tres cuatro vamos a ponerle nada más tres tres pimientas negras si en la parte de arriba sale ya le pusieron las pimientas negras le vamos a poner este que se llama ajo su cascarita del ajo nada más la cascarita del ajo no más no el ajo sino la pura cascara bueno ahora van a ponerle un poquito de el huevito de gallina negra pero la pura cascara se la van a poner arriba el puro la pura este cascarita la van a poner si muy bien ya lo pusieron ay que bonito mis niños ya lo pusieron ya lo pusieron muy bien bueno ahora vamos a ponerle un poquito de vamos a abrir el ajo macho vamos a ponerle el ajo macho ajá y vamos a echarle la semillita que tiene aquí del ajito macho bueno bueno del ajito del chile ancho perdón nuestro chilito ancho vamos a ponerle aquí ajá ya vieron bueno porque todo esto es es pura pura magia magia muy buena magia de la magia de la buena bueno bueno entonces ahora vamos a ponerle del chilito ancho y ahí le echan un poquito de como se llama de este chilito ancho muy bien ahora le van a poner de su esencia de cedrón de cedrón le van a poner un poquito de de esta esencia ahora lo que van a hacer ustedes en este caso pues la van a prender la veladora la van a prender antes de que la prendan van a ponerle esta esta este hojita y bueno pues le van a poner un poco de esencia del retiro a esta hojita le van a poner un poquito de esencia a esta hojita le van a poner un poquito de cáscara de gallina negra un poquito de ajo y bueno también le van a poner un poquito de chilito de este de del chile del chile ancho también le van a poner un poquito de chilito ya vieron bueno y lo vamos a poner así ya vieron miren que bonito quedó andale andale bueno entonces aquí vamos a ponerlo en la parte de abajo ya que hayan puesto esto ustedes si lo que van a hacer es prenderla aquí me queda muy claro que tiene que ser el pabilo hacia arriba para que ataque pues algo que esté por ahí y van a prenderla esta no necesitan que le le hagan la cruz esa la prenden directamente si entonces nosotros aquí ya tenemos nuestra veladora reversible siete veces reversible o sea a nuestros enemigos se les va regresar siete veces la enfermedad que nos hayan mandado si la salación la mala suerte y también nuestra tristeza nuestro miedo se les va a regresar allá o sea es regresarles vamos a suponer un triangulito la enfermedad otro triangulito este la mala suerte otro otro triangulito este nuestro miedo otro triangulito nuestra sal nuestra tristeza otro triangulito le vamos a regresar este todo lo que es sus brujerías y sus todo lo que nos hayan hecho de trabajos otro triangulito vamos a regresarles este todo todos nuestros malos momentos que ellos lo vivan y que sientan y vamos a regresarles pues toda esa su sobra que nos han mandado así todo eso se les va a regresar y bueno esta veladora bueno yo si les recomiendo que la pongan en un lugar a donde pues no haya ay como les explicaré pues que no haya cortinas que sea un lugar que no que no haya manteles porque si va a ser una llama muy fuerte se va a subir la llama y pues puede que de alguna manera pegue con algo pues entonces como estamos estamos trabajando estamos atacando ¿verdad? esa energía pues no vamos a permitir que alguien pues nos esté fastidiando y lógico pues también ahí es la lucha que va a tener esta veladora bueno ¿cuántas veladoras tienen que poner de esta veladora? una sola veladora aquí con esta veladora no tienen que poner tantas veladoras solamente una veladora la tienen que poner siempre y cuando la preparen como yo se las preparé ahorita si ustedes la preparan como yo se las preparé ahorita que está muy bien preparada a ustedes les va a servir muy pero muy bien pero si ustedes no la preparan así pues entonces va a tener menos menos fuerza ¿verdad? bueno recuérdenlo y recuérdenlo muy bien estrellita los ama denme like con su pulgar arriba píquenle a la campanita para suscribirse vean mi canal estrelladora dataro que viene su horóscopo completo con su lectura de café y también vean mi canal estrella velas y veladoras que es este que viene un extenso surtido de títulos si ustedes quieren que les haga alguno personalizado pues háganmelo saber yo con mucho gusto se los hago claro que se los hago y también vean mi diario de estrella cosmos que vienen sus títulos su predicción diaria de su horóscopo diario y también mi canal estrella dorada hechizos denle like a todos mis videos y yo y yo los incluyo en mis rituales bye 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 bye